¡Mamá! Ay, la niña, la niña, la niña buena Que a mí me la jura por las más carenas que son mentiras Que no se ve con nadie por la venida Ay, es que tiene la honra que se la gane Que ha cambiado el tiempo y ya todo y todo vale esa mosita ¡Vamos, guapa! Esa mosita Ay, como las de antes quedan poquitas Que agitan hasta los andares Por donde pasa pinta solo de lunare Y la tensa de su pelo baila portando camaronero Que agitan hasta los andares Por donde pasa pinta solo de lunare Y la tensa de su pelo baila portando camaronero Ay, la niña Toma, toma Ya he visto a la niña que se han reído Y el velato se vista hasta los tubillos Pero le da La gracia a Dios por nacer gitana Que agitan mi pecho Que la palma de su mano Con gitan la leche del pueblo gitano Del pueblo gitano Que agitan hasta los andares Por donde pasa pinta solo de lunare Y la tensa de su pelo baila portando camaronero Que agitan hasta los andares Por donde pasa pinta solo de lunare Y la tensa de su pelo baila portando camaronero ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Ole, mi sobrina! ¡Bravo!